El pueblo se va a levantar pacíficamente, no sigan arremetiendo, Maduro se va de dentro, no sigamos más con cosas, inventando, qué tal, no, 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 no sigamos con eso, hermano, porque esto es hermano de nosotros, nosotros tenemos, usted tiene que saber de que no podemos matar al pueblo por así, no podemos hacerlo, pero la justicia llegará, la justicia llegará, entonces es mejor que usted sea el primer general de la república en decirle de que le ponga en la presidencia, cese la usurpación y que los militares van a llegar, que entre la ayuda humanitaria, porque esa ayuda humanitaria es para la gente, los niños, los viejitos, todo el mundo para su familia, eso es lo que queremos nosotros, y no protejan más al tirano, al traidor, porque Maduro es un traidor, un usurpador, Maduro ni sabe lo que hace, con esas locuras que hace, no sabe lo que hace, no protejan a ese señor, no lo protejan, qué ganan ustedes con eso, nada, poder, bueno si tienen poder los generales, si tienen poder, pero porque están allí guindados, pero cuando caigan, qué van a hacer, ahí donde está el detalle que van a hacer, y este es un problema de horas, días, porque el pueblo no se va a quedar quieto, pero la culpa va a recaer en ustedes general, si ustedes no toman la mejor decisión con esos muchachos, y para terminar, que Dios bendiga a la hermana nacional, pero para bien, porque si es para mal, que Dios los castigue, porque eso es lo que viene, porque por Dios santo y mi madre, jamás había visto una guardia nacional tan corrupta, no, no, durante 20 años, la mayor corrupción, los militares, pero la guardia se lleva el premio mayor, general, sálvese de eso, sálvese de eso.